Quiero revisar también noticias internacionales para contarles que los bombardeos israelíes alcanzaron el mayor hospital de la franja de Gaza que según las autoridades palestinas dejó al menos un muerto y una cantidad indeterminada de heridos. La Organización Mundial de la Salud confirmó que hay al menos 20 hospitales del enclave que se encuentran ya fuera de servicio. El hospital Al-Shifa, el mayor hospital que funciona en el norte de la franja de Gaza, fue bombardeado en el día 35 de la guerra con cerca de 50.000 personas refugiadas en su interior. Bombardeos que fueron confirmados por la Organización Mundial de la Salud. Hay 20 hospitales fuera de servicio. Aún no tengo todo el detalle de Al-Shifa, pero sí sabemos que están siendo bombardeados. La versión de Israel siempre ha apuntado a que debajo del hospital Al-Shifa se encuentra el cuartel general de Hamas, una versión que el personal del recinto niega y aseguran que es un pretexto para atacar. Los terroristas que se están quedando en los subterráneos debajo del hospital de Al-Shifa esta noche pueden oír el estruendo de los tanques. Las excavadoras que golpean el suelo lo pueden oír bajo tierra, lo oyen y tiemblan de miedo. En la noche nos refugiamos en el hospital, en un área segura. La maternidad fue bombardeada. Tenía mucho miedo por mi familia. Hubo muchos ataques con proyectiles y bombas de fósforo. No sabíamos dónde dormir. También hubo reportes de bombardeos en el hospital Rantisi, el único que presta servicios pediátricos en el norte de Gaza, con pacientes menores de edad. Es el caso del niño chileno-palestino Ghazan Sahuri, que se encontraba hospitalizado por problemas respiratorios. Gracias a Dios, mi sobrino sobrevivió nuevamente estos nuevos atentados. El niño fue trasladado por la Cruz Roja hacia el sur de la Franja. No sabemos, así es cierta, qué ha pasado después de eso, solamente que ha sobrevivido. Las personas que se habían refugiado en el hospital Al-Shifa viajaron a pie hacia el sur de la Franja de Gaza. Mientras, de acuerdo al New York Times, Israel estaría considerando un acuerdo para que jamás se libere a todos los civiles que se mantienen como rehenes dentro de Gaza.